Buenas a todos soy Ceu y como os había aparecido ya Budika y Henry han hecho pruebas yo estaba esperando haciendo pruebas también que os voy a mostrar por aquí algunos reportes y os voy a decir mi impresión acerca de Budika, este vídeo se lo va a tratar de Budika que aunque hizo un vídeo maseándola no enseñé muchos reportes míos porque no tenía ninguno ahora he hecho algunos reportes en este Kileven y demás y tengo ya pues una mejor impresión de cómo puede funcionar Budika bien o cómo puede funcionar Budika mejor después de las pruebas que he visto también en los KVK que se están jugando os voy a dar algunos consejos sobre dónde podéis sacarle más provecho a Budika o cómo le podéis sacar más provecho y lo que yo creo que son las marchas pues mejores que puedes hacer dependiendo de la situación tanto en campo como en rally, voy a dar mi opinión sobre ellas por la experiencia que tengo con estos comandantes de arqueros que ya sabéis que soy de arquería full entonces vamos a ver los reportes bien aquí estáis viendo que probé toda clase de arqueros que podía usar creo contra Budika Ranseth vamos a empezar por abajo, probé Budika Ciro contra Budika Ranseth lo hacía mejor Budika Ranseth es verdad que la curación se nos dota bastante porque si veis que se ha sanado 23.000 y yo solo 11.700 es porque Ranseth también le da curación a parte de la que tiene Budika entonces en los 1 contra 1 que por eso yo suelo decir que los 1 contra 1 no son lo más real posible porque al final en un combate de verdad no te va a pegar solo una persona en los 1 contra 1 hay factores tan decisivos como la curación que después en una batalla real pues no se tienen tanto en cuenta veríamos aquí que Budika Artemisia es bastante buena se cura 10.000 menos y Asito pierde por poquito con lo cual es un combo que a mí me gusta bastante como se ve Budika Artemisia porque aparte de tener mucho daño tienes daño en área que eso en una batalla de verdad siempre ayuda Budika Ranseth sí que va bien para unos 1 contra 1 o para un solo objetivo, para atacar un objetivo o rodear un objetivo es muy bueno porque Budika Ranseth va a aguantar bastante y aparte mete de buff a su objetivo con lo cual como estamos viendo aquí es potente en 1 contra 1 pero yo preferiría Budika Artemisia si tuviese que elegir batalla de campo por tener daño en área aquí vamos a ver Budika Gilgamesh que asombrosamente, aquí ya empezamos a usar unos tropas porque si no se nos iba a llevar nada al hospital muy rápido y no íbamos a poder hacer muchas pruebas le hace bastante daño a Budika Ranseth y es por lo que os he dicho, como tiene doble curación y Gilgamesh tiene daño cuando se cura la tropa enemiga al final eso pues contra Gilgamesh le perjudica entonces pues ya estáis viendo que es un combo curioso que bueno, no lo recomiendo mucho en campo Budika Gilgamesh pero en ciertas ocasiones como veis puede ser bastante útil si el enemigo tiene curaciones y demás aquí estuve probando ya con Budika ISG que sorprendentemente Budika ISG le ganó a Budika Ranseth no sé si es porque se curó menos esta vez o no la verdad es que como ya sabéis que hay habilidades random porque ISG tiene habilidades que saltan pues con porcentaje Ranseth tiene habilidades que también saltan con porcentaje al final el 1 contra 1 pues bueno sí que es verdad que le gana y encima con ISG tendríamos daño en área con lo cual es lo mismo que con Artemisia con Budika ISG tenemos bastante daño vamos a aguantar menos porque vamos a aguantar menos pero tenemos más daño y encima tenemos daño en área con lo cual yo en batalla de campo pues dependiendo que es lo que busque si solo utilizo una marcha así 2, 3, 4 pues tendría que usar uno u otro vamos siguiendo reportes y al final os doy pues mi veredicto o más bien en qué ocasiones recomiendo que uséis a Budika con uno o con otro ¿vale? aquí estamos viendo que hice también batallas contra otro tipo de tropas le pegué por ejemplo a Chan Yuneski con Budika Artemisia no salió tan desigualado para ese caballo obviamente me ganó he de decir que estas pruebas si eran con equipamiento y la verdad es que a ver hay que hacerlas con equipamiento con los caballos y demás con los arqueros da igual porque al final los dos son el mismo equipamiento y no va a variar si tenéis equipamiento o no va a ganar que tenga mejor o va a tener más porcentaje de ganar que tenga mejor equipamiento pero con caballos cambia la cosa porque el equipamiento de caballería da bastante salud da bastantes bonus buenos entonces hay que hacerlo con equipamiento como veis me gana me gana bastante bien Chan Yuneski contra Budika Artemisia después probé Budika ISG contra Chan Yuneski y obviamente tampoco iba a salir bien del top porque claro ISG no le da ninguna resistencia luego probé Budika Zero y tampoco funcionaba lastimosamente yo no tengo a Ranset pero bueno probé otra vez Budika Artemisia pero esta vez contra Guanju Escipión y si le ganó por bastante como estáis viendo entonces bastante bien seguí probando combo para ver si ganaba Budika Ranset Budika Manitore pues no, no le gana y también seguí probando con más Budika Nebu tampoco le ganó Artemisia a Manitore que no funciona como estamos viendo incluso llegué a probar Budika Federico si digo bueno tengo ahí demasiado Federico vamos a ver que en los 1x1 era medio bueno y tampoco sirve estamos viendo que ya os digo que para los 1x1 lo mejor que hemos visto sería y depende contra qué tipo de tropa yo creo que sería Budika Ranset es lo que pues más entre comillas fuerte estaría o al menos está más igualado o gana mejor contra más tipos de tropa con lo cual a ver si estamos buscando comandantes 1x1 yo usaría Budika Ranset ¿vale? pero no es el caso que se dé un 1x1 siempre entonces si estamos buscando comandantes pues que tenemos muchas marchas y queremos llevar una de arqueros que no hagan focus tan rápido y que encima nos aporte algo como debuff o buff positivo por ejemplo pues yo usaría Budika Ranset también porque al final estaríamos debuffeando incrementando el daño de habilidad y encima bajándole la defensa con lo cual es una marcha que debuffea pero no es una marcha que haga daño en área entonces para debuffear como quinta marcha como marcha de arquero cuando eres alguien que saca muchas marchas en campo o tienes muchas marchas y quieres alguna que debuffee porque ya tienes las de daño preparada yo usaría Budika Ranset en ese momento o en esa circunstancia ¿vale? entonces si lo que tenéis son pocas marchas y queréis una marcha que haga daño yo en ese caso yo utilizaría a lo mejor Budika Henry que es verdad que no tiene daño en área pero tendréis un daño a un único objetivo muy grande o sea al que pilléis y le peguéis le va a hacer un montón de heridos aunque no tengo reporte aquí de Budika Henry os lo voy a mostrar ahora mismo ¿vale? esto es un reporte sin equipamiento Budika Henry contra Chan Juneski y aunque con equipamiento puede cambiar y le gane Chan Juneski o no va a ser por muy poco yo creo porque veis que gana por una diferencia de 3000 entonces va a salir mucho mejor en el 1x1 Budika Henry yo creo ¿vale? ¿qué es lo que pasa? ya os digo esta marcha de Budika Henry puede ser muy potente con lo cual si buscáis daño si lleváis pocas tropas Budika Henry también si buscáis daño y bueno queréis más daño en área pues podéis probar Budika ISG o Budika Artemisia si buscáis full puro daño yo usaría Budika ISG ¿vale? porque encima tendremos daño en área y muchísimo daño si buscáis que aguante un poco más yo me tiraría por Budika Artemisia Budika Artemisia está muy bien por eso porque estás consiguiendo bastante daño y aparte el aguante que te da Artemisia con lo cual es como un punto medio es punto medio entre daño en área y aguante ¿vale? entonces tendrías daño daño en área y aguante así que ya os digo las combinaciones que a mí me gustan para campo serían Budika Henry si tienes pocas marchas y quieres una tropa que haga mucho daño Budika Artemisia si tienes pocas marchas y quieres una tropa que haga daño en área pero aguante aparte si tienes más tropas también se podría utilizar Budika Artemisia porque aunque pudiese ser un focus no va a caer tan rápido como otra si tienes por ejemplo al lado otro pues Ciro ISG y cosas así deberían hacerle focus a él y no a Budika Artemisia y si lo que quieres es una marcha que aguante pero debufea al rival lo que puedes utilizar es Budika Ransé en Rally se está utilizando o estoy viendo que están utilizando Budika Henry eso en Rally Budika Henry no es mala del todo porque debufeas con Budika primero y luego le pegas con Henry entonces pues va bastante bien está yendo bastante bien es cierto que depende del KVK en el que juegues te pueden rodear o no más fácilmente depende de vuestro KVK por ejemplo en los reinos nuestros que son B no se ven muchos muchos rodeos exagerados porque al final al que rodea muchas veces seguida le duele un montón el hospital un montón de aceleradores y recursos así que lo dicho decidme en los comentarios que os parecen los combos si tenéis combos mejores o si habéis visto cosas mejores pero ya os digo yo de Budika Henry Budika Artemisia Budika ISG o Budika Ransé no movería mucho más de ahí a Budika en esos combos si queréis os dejo los talentos aunque los dejé en el vídeo anterior bien como estáis viendo los talentos yo utilizo esta porque creo que en campo es muy importante tirar la habilidad primero y sobre todo si tira la habilidad primero Budika le estás debufeando tú primero antes que los demás tienen sus habilidades con lo cual al tirar primero Budika su habilidad y debufearle para que reciba más daño de habilidad todos los demás que le peguen después le harán más daño de habilidad entonces por eso creo que es muy importante que Budika sea la primera en tirar la habilidad y por eso le pongo naturaleza feral hay otra combinación posible que sería pues sin naturaleza feral quitarías naturaleza feral porque hay gente que no le gusta yo lo sé y te quedaría arquero así que le pondrías a esta flecha de cola de fénix pues nivel 3 y lo demás pues así tendrías una furia normal no exagera con naturaleza feral y aparte pues tendrías este daño extra que va haciendo con probabilidad y luego yo creo que en rally usaría si tuviese que tirar como Budika esta combinación porque nos está incrementando el daño generado es como si fuera un anillo y tampoco necesitamos pues los puntos tanto de furia extra dependiendo también de los accesorios que tengamos pues podemos ponérselo así o no vale también va a depender pero esto es como yo lo usaría y como creo que sería lo mejor dependiendo de las situaciones si no en rally también podría venirnos muy bien esta porque estaríamos tirando la habilidad más veces con lo cual el rally estaría aprovechando más su daño de habilidad que es muy grande así que ya veis estos son los talentos que yo utilizaría y explicaos por qué lo utilizaría así espero que os guste cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios si veis que me he saltado algo os voy a poner también el equipamiento que estoy utilizando con Budika que obviamente utilizo el mejor que tengo o sea tampoco tengo mucho donde elegir en arquero utilizamos el set de arquería así y bueno este es el mejor equipamiento que tengo y se lo pongo a ella porque creo que vale la pena es un comandante muy roto eso es el vídeo haré otro con Henry veré reportes cuanto que pueda me gustaría hacer algún reporte por lo menos en nuestro reino pero si no tendré que recopilar algunos informes que haya visto por ahí en campo y en rally y traerlos por aquí vale espero que os guste el vídeo un saludo y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal Abraham Gómez Fernando FS Rockberg Blaster Rafael Camu Lira Manuel Jesús Snoopy Ale Luismi Martín Jeffrey y Broly viajó Pablo Lira 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 Queda Lira